Bueno, pues yo no imaginaba que pudiera yo ser objeto de tantas alabanzas, desde luego, porque siempre he procurado dedicarme a lo que me parecía que tenía que hacer y que podía ayudar a abrir caminos, sobre todo a aquellas personas que han querido hacer, como Esther, que tengo el honor de haber dirigido su tesis enorme, profundísima, sobre la reescritura del mito de Don Quijote en la literatura de lengua inglesa y de lengua francesa, que va a ser uno de los puntos de apoyo para que ella se vaya abriendo a otros campos muy en relación, y ya está trabajando por ahí y está teniendo ya, como dijéramos, una cierta autoridad que no hace más que empezar ahora. Y luego, pues otros trabajos que he dirigido a bastantes, pero ya no de tesis, de trabajos de investigación, pues siempre he procurado que se pudiera llegar a los objetivos más profundos. Pero bueno, no creía yo que fuera tan digno de alabanza. Nada más. Voy a ver si os presento un tema. Bueno, veo que tiene, además, Juan, tiene un programa que yo confeccioné absolutamente falso. Claro, yo le puse en el programa de las jornadas, precisamente para ocultar que se iba a producir este evento, le hice un programa diciendo que de cuatro a cuatro y media hoy íbamos a hacer una reinauguración de las jornadas, lo cual no tiene prácticamente ningún sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos intentado cuadrar todos los flecos para que no se nos escapara nada y, efectivamente, pues que Juan pudiera tener su merecido homenaje. Bueno, y aparte de lo que se ha dicho, me gustaría hacer una pequeña semblanza bibliográfica de Juan Herrero como investigador. Bueno, de sobra he sabido que Juan ha sido profesor durante treinta y… ¿cuántos años? Treinta, casi cuarenta años, ¿no? Cuarenta y un años, ahí es nada, ¿no? Bueno, entre el instituto y la universidad. Bueno, pues cuarenta y un años, bueno, pero, en fin, los méritos docentes los vamos a dejar al margen porque, si no, digamos que ya solaparíamos el tiempo de su intervención, ¿no? Bueno, ha dirigido tesis, trabajos, fin de máster, tesinas, en fin, el currículum es absolutamente embriagador, ¿no? Cuanto menos. Pero en cuanto a las publicaciones, me gustaría destacar, para darle paso en cuanto a la ponencia que hoy nos va a presentar, pues algunos de los libros y de los artículos que ha publicado y sus líneas de investigación, ¿no? Me gustaría destacar, sobre todo, en el año 1984 publicó una traducción y estudio del libro de Wisman, AGBUG, que tradujo como A Contrapelo, publicado por Cátedra en la colección de Letras Universales. En el año 92, 1992, publicó, junto con Nicolás Campos, Ciudades y Paisajes de la Mancha, vistos por viajeros románticos. En el año 2000, en las ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Estética y pragmática del relato fantástico, sobre el cual creo que alguna mención nos hará ahora y si no ya tendremos ocasión de hablarlo, ¿no? Es un libro que se ha convertido realmente en una obra seminal para todos los estudiosos del género, tanto aquí como en España, como en Hispanoamérica y a nivel internacional. Año 2006, teorías de pragmática, lingüística, textual y análisis del discurso. Se trata también de otro libro muy importante en el cual viene a sintetizar otra de las filias que él ha tenido o de los intereses académicos e investigadores que ha tenido, que es los temas de análisis del discurso y lingüística textual, en los cuales también ha brillado con luz propia. Año 2008, quizás el libro para mí más emotivo, quizás por la afinidad en cuanto a tema, que es la reescritura de los mitos en la literatura, publicado junto con Monserrat Morales, fruto de un congreso magnífico que tuvo lugar aquí en nuestras instalaciones en aquel año 2007-2008, y que recoge aportaciones de distintos ámbitos y distintos expertos en cuanto a la reescritura de los mitos, la mitocrítica en literatura. Aparte de estos libros que acabo de citar, hay que destacar también artículos, artículos publicados en revistas de prestigio, conferencias, en fin, es que es prácticamente inabarcable, el currículum de Juan Herrero es asombroso. Me permitiría quizás aludir a un artículo recientemente publicado en Anales Cervantinos, que es una revista bastante prestigiosa de temática, evidentemente, quijotesca, Cervantina, titulado La dimensión persuasiva del refrán y la máxima en el Quijote y su contribución al efecto personaje, publicado el año pasado, en 2014, creo. También me gustaría destacar artículos publicados en la revista Seudille, una revista de escritura, de investigación en el ámbito francés, como el número que coordinó en el año 2011 sobre la figura mítica del doble en la literatura francesa contemporánea y algunos otros estudios, algunos publicados, otros incluso en prensa, porque es verdad que la labor investigadora de Juan es prácticamente infatigable, es inconmensurable y es casi sempiterna, casi eterna. Tiene estudios publicados en las actas de congresos de la Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española, por ejemplo, sobre Simón de Beauvoir, tiene artículos sobre Thierry Junquet, sobre la subversión del mito de Moloch y la explotación de la infancia, artículos sobre Balzac, la dimensión persuasiva de la máxima también en la peau de Chagrin, artículos sobre Ángel Olgoso, también estudios sobre José María Merino, bueno, realmente es un currículum verdaderamente inabarcable. Por lo tanto, creo que con esto nos hemos podido hacer más o menos una imagen, una semblanza, una idea del honor que supone para nosotros poder escuchar una vez más las sabias palabras de nuestro querido Juan, que hoy nos va a presentar una conferencia titulada sobre los aspectos fundamentales de la estética del género fantástico y su evolución desde lo fantástico romántico a lo fantástico postmoderno. Así que, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Esther. Y yo ahora tenía previsto otro tema, pero como, digo, tuve que estar dos meses sin poder leer nada porque perdí la vista en un ojo y luego la he recuperado, pero a medias, pues no pude centrarme en el tema que tenía previsto, que era la literatura fantástica contemporánea en lengua española y en lengua francesa. Entonces, me he limitado a un tema más central, más específico, a ver si lo puedo desarrollar, que es los rasgos fundamentales, los aspectos fundamentales de lo que es el género de lo fantástico y su evolución. Porque los géneros no son una cosa fija y estable en la visión cultural de los pueblos y también de las inquietudes humanas, y se van transformando y se van evolucionando y algunos van desapareciendo y otros nuevos. La ciencia de visión, por ejemplo, es un género que solo puede surgir dentro de un contexto, digamos, de tecnologías y de mundo como es el mundo del siglo XIX en adelante. Bueno, pues entonces la literatura fantástica tiene su evolución, es muy flexible, es muy abierta, pero tiene sus características. Entonces, vamos a ver si intento mostrar esas características y centrarme en los rasgos también de la evolución. La literatura fantástica, o lo que se suele llamar el género de lo fantástico, es un modo de escritura literaria que le ofrece al lector obras de visión, cuyo universo narrativo presenta ciertas dimensiones sorprendentes o inquietantes que nos incitan a replantearnos nuestra concepción de la realidad, sus límites y sus normas internas, porque lo fantástico es una manera inquietante de enfrentarse con el mundo que me rodea, con la identidad misteriosa del ser humano, con la identidad del otro. Entonces, entrar en ese replanteamiento de qué somos, cómo somos, cómo actuamos desde el interior, desde nuestras propias asociaciones, va a ser una de las temáticas fundamentales de lo fantástico. De alguna manera, lo fantástico viene a cuestionar el modelo cultural sobre el que hemos construido nuestra visión del mundo y sobre lo que consideramos la realidad o lo real. Lo real en sí mismo, ¿qué es? Pues lo que nos envuelve, lo que parece que estamos metidos dentro de ello, pero no es nada más en su interioridad que lo que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras inquietudes descubren. La realidad en sí misma está en función del sujeto que la contempla, ¿no? Y entonces no está cerrada ni es algo, como diríamos, científicamente delimitado y objetivo, como podría ser dentro de la línea newtoniana, etcétera, de la concepción cientificista que ha predominado mucho en la cultura europea cientificista, ¿no? De la ciencia y la técnica como salvadores y transformadores de la humanidad que van a, incluso, a cambiar al ser humano totalmente, ¿no? Esa concepción cientificista la pone en tela de juicio la literatura fantástica. Entonces, la intencionalidad comunicativa de una obra fantástica es, por lo tanto, perturbadora o inquietante, porque implica una transgresión, una ruptura, una transgresión de las normas que consideramos racionales o naturales, entre comillas, ¿no? Al mismo tiempo, persigue una finalidad iluminadora porque contribuye a cuestionar y a replantear nuestros esquemas sobre la compleja realidad de la vida y sobre la compleja identidad e interioridad del ser humano. La interioridad del ser humano es inasequible a los planteamientos de la ciencia. No se puede la interioridad del ser humano, interioridad anímica, interioridad afectiva, no se puede someter a una máquina de estas que hacen ecografías o cosas de esas, ¿no? Es un dinamismo subjetivo que está subyaciendo en cada persona y que nos está proyectando hacia afuera o nos está relacionando con los otros. Entonces, esa interioridad es misteriosa y los escritores de literatura fantástica exploran de una manera imaginaria, a través de la riqueza imaginativa, exploran esa realidad interior para hacérnosla entender, comprender. A estos dos escritores que tenemos aquí van en esa línea y en esa labor. Así, la inquietante y sorprendente historia narrada en un relato fantástico nos presenta algo como posible, porque el mundo narrado, imaginativo, tiene que presentarse con su propia dinámica atractiva. Verse como posible, aunque lo que te presentan sea imposible o inexplicable, tiene que presentarse con una retórica, con un discurso en el cual el lector se sienta atraído, se sienta motivado y tiene que presentarse como verosímil dentro de esa inexplicabilidad. Entonces, la literatura fantástica va unida estrechamente al realismo, al realismo y a la verosimilitud, pero no a la literatura realista y verosímil, que sería una especie de traducción de lo externo. No, no, el realismo y la verosimilitud desde dentro del texto, lo que se llama la autorreferencia. Bueno, toda esa impresión de verosimilitud y de realismo, yo remito a un experto en este campo, que es Michel Lorre, que yo conocía, de Canadá, la lógica de lo imposible aspecto del discurso fantástico quebecois, la lógica de lo imposible aspecto del discurso fantástico quebequense, en donde vais a mirar una serie de relatos fantásticos de Quebec y va a ver cómo esos relatos, esos relatos que presentan un mundo inexplicable per se, tienen un juego interno que es la lógica del imposible, que es atractivo por su propia generación de verosimilitud. Por eso, el texto fantástico puede resultar no solo revelador e inquietante, sino también fascinante, atractivo. Michel Vieño, que es uno de los expertos en literatura fantástica francés actual, define la estética de lo fantástico con estas palabras. Lo fantástico implica una rebeldía contra el aspecto decepcionante del mundo que nos rodea, un esfuerzo por introducir dentro de la experiencia humana un suplemento indefinido de sentido, es decir, aportar desde la imaginación creadora, a través del poder iluminador de la literatura, un suplemento de sentido que nos ilumine. Bueno, otros, por ejemplo, Castex, que fue el iniciador, que era George Castex, fue el iniciador en los años 50, de los estudios sobre, tiene un libro que se llama La literatura fantástica, desde Nodier a Maupassant, y definía ya lo fantástico como una intrusión brutal del misterio en el cuadro de la vida real, lié al aspecto morbido de la conciencia, al fenómeno del cauchemar y del delirio. Está unido a los aspectos mórbidos de la existencia, de aquello que subyace dentro de nosotros a las pesadillas, al delirio. Por eso, el mundo de la ensoñación, el mundo de las obsesiones, el mundo de la irracionalidad del ser humano, incluso de la perversidad, todo eso que se genera dentro está unido a lo fantástico. Ángel Olgoso, uno de los más brillantes escritores españoles contemporáneos de literatura fantástica, plantea de esta manera el poder iluminador del género fantástico, y lo cito, la literatura fantástica nos permite innumerables formas de acercamiento al reverso, al embés de lo verdadero. Es un mundo infinito de posibilidades, un mundo que se enfrenta al mundo real y al hacerlo puede producir una enorme colisión o un simple contraste, pero de ese choque siempre se desprende una lluvia de chispas que ilumina nuestras pobres vidas. Vale, esto está en un texto que se llama El cuento fantástico con Ángel Olgoso en Cultura, más revista de información cultural en Internet. Bueno, la dimensión inquietante o perturbadora que descubre el lector en un relato fantástico es el resultado de lo que, digamos, a un nivel más analítico llamaríamos el efecto que el texto produce, ¿no? El efecto fantástico que el texto lo produce. Lo fantástico es un resultado de la escritura y de la lectura, un efecto especial, el efecto fantástico. Es decir, una reacción de desconcierto, de inquietud, de angustia, de terror o de fascinación que surge primero en la mente del personaje cuando el personaje está enfrentado a un fenómeno que le inquieta, le angustia o le supera, ¿no? Y ahí surge ya un efecto, ¿no? O del narrador-personaje, si es un narrador de la historia, desde la perspectiva de focalización de ese narrador-personaje, al percibir el fenómeno extraño e inexplicable que conlleva la dimensión problemática, que una dimensión problemática, que está ahí en ese fenómeno, que viene a chocar contra los esquemas de la vida ordinaria. Entonces, el personaje tratará de adoptar una actitud y el lector, el lector implícito, tratará o bien de distanciarse del personaje o bien de identificarse con él, ¿no? O bien de dejarse fascinar por la manera de escribir, de presentar la historia misteriosa en Rada, ¿no? Bueno, hay algunos expertos... Me olvidé decir al principio que la estética de lo fantástico es uno de los campos que siempre estará sometido a análisis, a interpretaciones al infinito, ¿no? Y que hay grandes expertos que han trabajado en este campo a nivel teórico. Tenía que haber empezado por ahí. En España tenemos a un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid que se llama David Roas, David Roas, que lleva ya casi 15 o 20 años trabajando y además es escritor de literatura fantástica, él, ¿no? Es profesor, es escritor y crítico, ¿no? Y en el libro este, por ejemplo, Tras los límites de lo real, una definición de lo fantástico, que os aconsejo, de páginas de espuma, ahí replantea él lo que podría ser lo más específico de lo fantástico y cómo se va generando, se va transformando y se llega en este momento a lo que él llama lo fantástico postmoderno, ¿no? Bueno, hay muchos expertos. Tenemos a Rosalba Campra, que es una argentina que vive en Italia, ¿no? Que ha escrito mucho sobre la literatura fantástica, que es una de las grandes expertas. Tenemos dentro del campo de la filología francesa a Pedro Méndez Robles, que es de la Universidad de Murcia, que ha escrito hace poco este tema, a lo fantástico literario y su consideración como género. Revisión de las principales teorías, ¿no? Bueno, desde que Castex, en los años 51, inicia, que luego le sigue Louis Bax, por ejemplo, Roger Cayois, uno de los grandes expertos en lo fantástico, Roger Boseto, que sigue, me parece que ya está jubilado, de la Universidad de Aix-en-Provence, que es uno de los grandes expertos en Francia, en el campo de lo fantástico, ha dado de sí ese campo, ¿no? Para múltiples y variadas interpretaciones. Entonces, Roger Boseto y Arnaud Huthier, en uno de sus libros, que se llama Les frontières du fantastique, Aproche de l'impensable en literatura, del año 2004, ha puesto de relieve que, hasta hace pocos años, el análisis de los textos fantásticos se ha hecho, sobre todo, observando de qué manera un texto concreto se adecuaba o no a la estética a la que el género pertenece. Y entonces, se hacía como una abstracción del texto para ver si ese texto tenía ciertos elementos que pudieran entrar en la definición de lo fantástico y luego no se exploraba el texto en su propia fantasticidad autónoma, ¿no? Bueno, como efecto fantástico. Entonces, se quedaban los estudios más en lo genérico y en lo abstracto, para estar en la línea, por ejemplo, de Todorov, de Bezier, de otros, ¿no? Bueno, este tipo de enfoque se ha detenido pocas veces en la realización de un análisis específico del efecto fantástico que cada texto produce desde su propia organización y, por eso mismo, puede ser muy diferente de un texto a otro. Los temas de lo fantástico pueden ser comunes, pero la manera de tratarlos puede ser infinitamente abierta e incluso contradictoria, ¿no? Bueno, entonces, el efecto de lo fantástico hay que verlo no de una manera abstracta, sino inscrita en la escritura misma del texto, en el juego de la retórica del texto, en las imágenes que causan problematización de las normas o de las leyes ordinarias de la vida que se van a transgredir, que se van a romper, ¿no? Y verlo desde dentro, ¿no? Bueno, entonces, leo la cita de estos dos. Dice, hasta hace muy poco el análisis del texto fantástico se hacía planteando la cuestión de su pertenencia a un género. Lo demás se consideraba como secundario. Esto suponía dar demasiada importancia a la elaboración de una especie de abstracción en detrimento de un análisis específico de los textos y de los múltiples efectos que producen según las épocas en las que se sitúan y cuyo sentido debe ser interrogado y explorado, porque todos los textos fantásticos no se puede tampoco hacer abstracción del contexto cultural, social, humano en el que surgen, ¿no? Y de las inquietudes propias del autor y no verlos como puras abstracciones de lo que sería lo fantástico en abstracto, ¿no? Bueno, entonces, a lo largo de los años han ido el género de lo fantástico, si se puede llamar género porque es un modo de escritura que supera la literatura y que puede estar en el cine y que puede estar en la pintura, bueno, incluso en la poesía. Bueno, esas modalidades temáticas que adopta el fenómeno extraño o perturbador en los relatos concretos, pues se han ido tratando y que producen el efecto específico fantástico, se han ido tratando de muchas maneras y muy variadas, ¿no? Creo que José María Merino va a hablar luego de los temas, yo simplemente aquí citaré, por ejemplo, el tema de la distorsión de las categorías del espacio y del tiempo, las categorías racionales o naturales del espacio y del tiempo, la distorsión que se van a producir en infinidad de relatos fantásticos que van a distorsionar la manera de enfrentarse con el tiempo y con el espacio. Hay un relato que siempre me ha agradado mucho leer de Ángel Orgoso, que es Los Palacitos, en donde el personaje se va a meter en un tiempo ancestral, en un tiempo de lo precultural, en un tiempo de lo, digamos, en un resurgimiento de lo más elemental y de los enigmas profundos y se va a ir asimilando a ese mundo, a ese mundo, hasta hacerse con él, ¿no? Pero es un mundo súper extraño, en donde el tiempo se vuelve, en donde el personaje, que es del siglo XX, vuelve a los inicios de la cultura más elemental, y ahí se enfrenta con un mundo muy enigmático y muy misterioso que subyuda al lector. Bueno, esto por hablar de ese relato, luego hay 20.000 relatos que chocan contra los esquemas del espacio y del tiempo. Vale, ese es uno de los temas, el desdoblamiento de la propia identidad o el desdoblamiento o la metamorfosis del otro. El tema de la metamorfosis y del desdoblamiento, José María Merino lo tiene como uno de los temas de siempre, desde la novela de Andrés Choz a otros muchos textos que están siempre con el tema del desdoblamiento y de la metamorfosis, ¿no? Papilio Siderum, por ejemplo, me encantó. Ese relato, también que está dentro de una especie de escritor. El tema del escritor dentro de la literatura y de la metafición es uno de sus temas, ¿no? Que siempre fascina. El desdoblamiento, el doble, ¿no? El mito del doble, el enigma de la identidad del otro, la maldición fatal, la aparición de alguien con carácter sobrenatural, ya sea el espectro o la presencia de alguien que ha muerto, la inexplicable animación de un ser o de un objeto inanimado, una casa, una estatua, un cuadro, una muñeca, etcétera, ¿no? De esto ha dado mucho de sí en la temática fantástica. La actividad enigmática y perversa de un ser que encarna el poder maléfico del diablo, ¿no? El enigma de la perversidad, del diabolismo, del mal, ¿no? Ya viene desde la literatura gótica, hoy y de antes, que desea alcanzar un fin ambicioso por medio de un pacto diabólico, por ejemplo, ¿no? La presencia de un ser monstruoso que rompe los esquemas de la vida y de la muerte, por ejemplo, el vampiro, ¿no? O el licántropo o el zombi, ¿no? El enigma distorsionante de la locura y de la irracionalidad del ser humano que puede transformar al personaje en otra cosa, como por ejemplo, Léor Lá de Maupassant, ¿no? Maupassant estaba obsesionado por el poder de lo irracional que nos lleva a trastornarnos incluso, por ejemplo, la chevelure, ¿no? Incluso de una manera mórbida y total, ¿no? Bueno, Maupassant es uno de los iniciadores de lo fantástico moderno. Bueno, pues todo esto quiero decir que ha sido materia de la literatura fantástica y ha sido tratado de múltiples maneras. Por ejemplo, si yo cojo el tema del doble y del desdoblamiento de la identidad del personaje, esto ha sido abordado por 20.000 escritores de manera muy específica y muy diferente. Entonces, no se puede estudiar solo con esquemas abstractos. Por ejemplo, el tema del doble en Edgar Allan Poe, William Wilson, por ejemplo, de Stevenson, en el extraño caso del doctor Yecky, de Mr. Hyde, no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? De Henry James, el rincón feliz, de Borges, el otro, de Alain Rodriillet, Jean, Julio Cortázar, Ossolot, Lejana, La noche boca arriba, Carlos Fuentes, Aura. Aura es uno de los grandes y fascinantes relatos de Carlos Fuentes, en donde está lo diabólico, el doble, el poder de encantación de la mujer que se transforma, de la mujer que tiene los mismos cien años y se transforma en joven y seduce, ¿no? Bueno, todo esto. De Fernández Cubas, Lúnula y Violeta, La mujer de verde, José María Merino, novela de Andrés Choz, Zaraxia la Maga, El derrocado, etcétera. Bueno, José María Merino, el tema del desdoblamiento está incluso en el estilo con el que yo me quedé asombrado de El río del Edén. Ese desdoblamiento en segunda persona del personaje y esa manera de explorarse en su vida, ¿no? Bueno, el tema de, por ejemplo, el tema de la atracción del amor y de su fuerza misteriosa capaz de vencer a la muerte, lo que se llaman los relatos de amor y muerte, que es otro de los temas que vienen de los románticos, ¿no? Ha dado lugar a relatos con enfoques muy diferentes y fascinantes. Por ejemplo, Ligella, de Edgar Allan Poe, que es una reacción contra la muerte muy profunda y muy poética, Théophile Gautier, La muerta enamorada, que está también en el vampirismo diabólico, Arria Marchela, Transformación del tiempo y del espacio y también del ser maligno, Espiguito, que es una novelilla muy, muy, muy sudedemborgeana, ¿no? De un escritor que viene una mujer que le había querido en la vida y el otro no se había dado cuenta y viene del más allá a seducirle y hacerse su novia y su mujer más allá de la muerte. Un relato sudedemborgeano precioso, Espiguito, ¿no? De Gautier. Luego también de Horacio Quiroca, este argentino, me parece. El cíncope blanco, el puritano, el más allá, Demasab, la cabardina, José María Merino. Por ejemplo, yo en el libro del primero de relatos fantásticos, El desertor, me pareció, y Zaras y Alamaga, me parecieron El desertor, el tema del amor, ¿no? El tema del amor, ¿no? Me dejó fascinadísimo. Es una novela relacionada con la guerra civil, pero muy bonita. Una novela, ¿no? Un relato. Bueno, Ángel Orgoso, el tema del amor y la muerte, estoy hablando del tema del amor y la muerte, La muerte desordena, esto ya está en breviario negro, ¿no? La hondina de la sierra, El fantasma de las cuatro suertes, estos son relatos del último libro de él, que es un libro muy fascinante, del horror, pero del horror misterioso, que nos hace abrirnos a cosas que nos fascinan. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que según el enfoque de cada texto, el efecto fantástico será diferente, y un tema que puede ser genérico, o sea, un campo, ¿no? Los relatos de amor y muerte, o los relatos de la duplicidad del ser humano o del doble, ¿no? Pueden ser muy, muy diferentes. Ahora, por ejemplo, en la literatura española del postmoderna, El sueño del otro, de, ¿cómo se llama este? Rengel, ¿eh? Exacto. El sueño del otro. Y el otro día hablaba aquí yo de Chateau-Guenot-Lecoche del otro, el cuerpo del otro, una persona que muere y se mete en el cuerpo de su asesino, de su asesino, y va a estar condicionada, va a querer transformarse, va a querer adquirir, porque era un crítico literario, y quiere convertirse en escritor, pero como va a estar condicionado por el cuerpo de su asesino, que es un inculto y un busca vidas, que no hace más que querer robar y tal, pues poco a poco va a estar tan condicionado, que al final, en vez de llegar a ser un buen escritor de literatura fantástica, lo único que va a querer es acomodarse al cuerpo del otro, porque le van a llevar la vida a portales derroteros, que el pobre va a quedar hecho polvo, y está en relación con el mito de Bertum, el que se transforma para seducir, ¿no? Bertum y Pomona, ¿no? Bueno, en fin, sigo. Entonces, quiero decir que esta temática propia, según sea tratada en cada cuento, es lo que caracterizaría a la estética específica de lo fantástico, y no solo una definición abstracta. Bueno, y todo esto se va a hacer también jugando con un contexto en el que el lector pueda situarse. Si el lector no se puede situar en ese contexto, lo que llamamos la verosimilitud realista, lo fantástico se le va a escapar, ¿no? Pero si queremos que se seduzca, que se interese, que se fascine, porque se va a inquietar por la ruptura de aquel molde de la vida ordinaria, que se está transgrediendo y que se está rompiendo, entonces, se genera una paradoja, según Mélié, uno de los grandes expertos de literatura fantástica en Francia, según Mélié, el relato fantástico reposa sobre una paradoja constitutiva, y dice lo siguiente, lo fantástico se sostiene sobre una paradoja que funciona como la condición misma que justifica la posibilidad de su estética. Se trata de ofrecer una representación en la que hay que dar necesariamente una forma a lo que por definición carece objetivamente de forma, porque va a ser totalmente, perdón, fruto de la imaginación creadora y totalmente chocante con lo existente, entonces tiene que adquirir forma en el texto. Bueno, en efecto, la literatura fantástica consiste en transformar una forma imaginaria en una representación susceptible de adquirir sentido para un lector de producir una impresión tan fuerte como la angustia o el espanto. Entonces, ¿para ello qué hay que hacer? Hay que jugar con los elementos de la verosimilitud y del contexto que pueda ser reconocible para el lector. Entonces, ahí se fusionan los dos polos, el polo de lo inexplicable, de lo inimaginable, con el polo de lo cotidiano y en tensión. Bueno, Jacinto Muñoz Rangel, al que yo hacía alusión con el sueño del otro, lo expresa de esta manera. El relato fantástico busca ante todo verosimilitud, construir un escenario lo más parecido posible a nuestra habitual interpretación del mundo, porque sólo en ese universo de leyes naturales podrá cuestionar el alcance y la invalidez de esas leyes. Es decir, hay que hacer atractivo, verosimil, digamos, realista lo que es en sí irrealista. Bueno, Méliès, por su parte, afirma lo siguiente. Lo fantástico sólo se puede leer siguiendo un discurso de la mimesis, que este sea su ruptura, su derrocamiento o su reverso, la ficción que nos ofrece se encuentra indefectiblemente indexada sobre lo real y por eso tiene que adquirir credibilidad ante el lector. Si el lector no ve credibilidad, aunque le parezca totalmente en ruptura con su propio mundo, pero si ve credibilidad, si se siente atraído porque todo se presenta con una lógica atractiva desde dentro, entonces se produce ese efecto fantástico. Bueno, entonces, no hay que confundir, por lo tanto, lo fantástico con lo maravilloso, en donde lo anormal o lo que se aleja de las leyes se ve como natural, que los perros hablen o los lobos o que las plantas y los árboles se transformen en seres antropológicos, todo eso entra en las leyes del juego de lo maravilloso y lo maravilloso rompe todos los moldes, pero de una manera, digamos, aceptada, aceptable y como, entre comillas, como mundo normal. Tampoco se puede confundir con lo que se llama la fantasía heroica, es que es un género híbrido que han cultivado mucho los anglosajones, pero que presenta mundos imaginarios, no mundos inscritos en la vida ordinaria, mundos imaginarios, lejanos o de aspecto medieval, donde abundan los héroes guerreros y vengadores, los magos que disponen de una sabiduría especial, los talismanes, las armas mágicas, y donde lo épico se mezcla con lo maravilloso, lo perverso o lo diabólico, como ocurre, por ejemplo, en las obras de Mikael Murkud o en las obras de Tolkien, el señor de los anillos, o en las de Patrick Rothfuss, el nombre del viento, etcétera. Tampoco se debe confundir con las historias, por ejemplo, del joven Harry Potter, el famoso personaje de la autora británica Rowling, que han sido presentadas con frecuencia como novelas fantásticas, como literatura fantástica, como novelas fantásticas para los jóvenes o los mayores, pero, sin embargo, habría que situarlas entre el género de lo maravilloso, mítico, y ciertos aspectos de lo legendario, iniciático y épico, lo legendario, iniciático y épico, donde el héroe debe superar una serie de pruebas contra las fuerzas del mal, representado aquí por el malvado mago Lord Voldemort, esas historias se desarrollan en un universo mágico que tiene un carácter secreto y que existe en paralelo al mundo no mágico o Mugel. Dentro del mundo mágico pues existen también seres fabulosos como los dragones, los fantasmas, los unicornios, las sirenas, los ceutauros y otros seres imaginarios inventados por la autora como los dementores, los elfos domésticos, etcétera. Todo este tipo de literatura que es muy atractiva y que ha tenido un gran éxito mezcla lo maravilloso, lo épico, lo iniciático, lo mítico y lo inscribe en el mundo de los jóvenes como una iniciación a superar y vencer el mal, ¿no? Que viene camuflado por diversos personajes traidores, míticos, monstruosos, etcétera. Y es una competición por vencer ese mal, ¿no? Bueno, entonces, la literatura fantástica tampoco puede confundirse con la ciencia ficción. El otro día nos hablaba el de Canadá diciendo la literatura fantástica y la ciencia ficción han ido juntas en Canadá, pero la ciencia ficción es un hiperrealismo total y es como dijéramos una literatura que tiene que ser hiperrealista e imaginativa, pero tiene que estar inscrita en un mundo digamos extraterrestral muy bien elaborado pero no con los esquemas de la literatura fantástica aunque hay obras que fusionan los dos géneros y estoy, por ejemplo, refiriéndome a la novela de Andrés Chof de José María Merino que tiene el tema del doble y tiene elementos de lo fantástico en una escritura también de metafición que es la escritura de una novela de ciencia ficción muy atractiva por cierto bueno entonces como es un mundo flexible la literatura fantástica puede mezclarse puede combinarse por ejemplo puede haber novelas de ciencia ficción antes me refería a novelas de Andrés Chof pero Esther, por ejemplo, que ha trabajado sobre el síndrome del buzo del escafandríe de Brusolo es una novela de ciencia ficción que cultiva la estética de lo fantástico de una manera muy especial y muy propia de lo onírico del mundo de los sueños etcétera también por ejemplo novelas policíacas que van a entrar dentro de de la dimensión de lo fantástico en Francia las hay o novelas negras como la de Advitan Eternan de Thierry Jonquet etcétera bueno entonces la literatura fantástica es ante todo podría llamarse la literatura inquietante una literatura desconcertante inquietante porque la palabra fantástica puede contribuir a ser entendida de manera ambigua y falsa bueno esta literatura inquietante nos lleva a la inquietante extrañeza que Freud ya había percibido en el hombre de la arena de Hoffman en donde los miedos y los traumas de la infancia en el personaje de Nathaniel van a hacerle ver el mundo de una manera casi irracional ¿no? el confundir ese hombre de la arena que era monstruoso en su infancia con Cópola que le vende los anteojos y ya le va a ver como si fuera el monstruo de su infancia y luego a confundir un autómata que es con una mujer con una mujer de belleza suprema la que está haciendo el profesor Spalandini o este bueno quiero decir que esa inquietante extrañeza que surge del choque de nuestras vivencias de nuestros miedos de nuestras obsesiones ante escenas de la realidad que nos trastornan que nos obsesionan eso también es otra dimensión de lo fantástico que Freud puso de relieve y no quiero ya profundizar por ahí bueno entonces vamos a ver cómo en pocas palabras porque si no me alargo tanto cómo evoluciona la estética de lo fantástico la estética de lo fantástico surge a finales del 18 y primeros del 19 justamente en la época en que se está escribiendo novela gótica y en donde está apareciendo el romanticismo ¿por qué? porque los románticos reaccionan en esta época de eclosión del romanticismo reaccionan contra el poder absoluto que estaba adquiriendo el racionalismo y la visión científica y crítica de la realidad que en Francia va a adquirir se va a convertir incluso la revolución francesa en una revolución casi científica porque van a inventar un nuevo calendario van a inventar una nueva semana van a hacerlo todo racionalmente y van a inventar una semana de diez días y como era muy larga pues la gente se cansaba y decía teníamos que poner alguna fiesta en medio y tuvieron que volver a siete días etcétera bueno entonces el mito del poder absoluto de la razón crítica y de la ciencia se genera en el paso de la enciclopedia y de los ilustrados a la civilización industrial del siglo XIX y viene unida a esa exaltación que tuvo sus ventajas porque acabó con el absolutismo de la monarquía absoluta etcétera y nos trajo los derechos del hombre y del ciudadano pero mitificó en extremo el poder de la razón crítica de la ciencia y de la técnica cosa que luego va a ir en la línea por ejemplo del idealismo alemán con Hegel todo lo racional es real y con Marx y hacer ya de la razón de Estado y del poder analítico del Comité Central del Partido Comunista hacer la dirección de la sociedad y luego convertirlo a veces en un campo de concentración al ser humano lo mismo hará el nazismo con la exaltación mítica de la raza aria etcétera y todos estos nacionalismos y estos revolucionarismos hacían abstracción del ser humano sencillo normal con sus inquietudes sus sueños sus vivencias que Albert Camus en el hombre rebelde va a reivindicar en contra del poder terrorífico del Estado y de la revolución con mayúscula bueno entonces los románticos ya son posmodernos en este sentido de querer abrir al ser humano a sus profundidades íntimas a sus aspiraciones más profundas al tema del amor de la armonía del alma y del universo y en ese contexto de choque entre los ilustrados cientificistas y la y la sed de plenitud y de totalidad del ser humano que nunca se agota va a surgir el romanticismo y ahí ciertos escritores van a buscar un camino para hacer chocar el mundo ordinario con los enigmas de lo sobrenatural de las obsesiones de por ejemplo este de el hombre de la arena de de Hotman ¿no? contra el enigma del desdoblamiento contra el enigma del mal Edgar Allan Poe tiene un libro un relato muy bonito que es el misterio de la perversidad y el tema del mal y de la perversidad el enigma del mal y de la perversidad que para los científicos sería algo que iba a desaparecer con la sociedad ilustrada y cientificista como en la antigua Unión Soviética que iban a desaparecer hasta los locos ¿no? pues ese enigma nunca nunca se resuelve ¿no? y el gato negro por ejemplo es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe en donde el enigma de la perversidad del ser humano está expuesto a través de este tipo de cuento ejemplar casi del gato negro ¿no? bueno entonces los románticos van a abrir este camino y va a surgir entre literatura gótica y finales del XIX por ejemplo los cuentos de Hoffman después los cuentos de Edgar Allan Poe los de Gautier escritos de de Baudelaire de incluso de de Balzac Balzac tiene Balzac para Baudelaire es el más genial visionario porque le han achacado siempre que es un gran analista de la sociedad pero lo hace para encontrar las leyes del espíritu y el enigma de la voluntad tiene unos novelones suedenborgianos terribles estaba fascinado por suedenborg Balzac y quería observar la 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 comedia humana la comedia humana como signo de una búsqueda del desarrollo total de la voluntad y del espíritu en 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 la búsqueda de de la armonía profunda con el amor etcétera fin todo esto va a hacer que va a haber escritores que van a querer profundizar en el dinamismo secreto de la vida en el ideal de la armonía soñada y cósmica en la enigma de lo irracional y de la perversidad del mal de la muerte y eso va a pasar a este campo heredero de la novela gótica que por ejemplo del monje etcétera que va a abrirse camino como la literatura fantástica o los cuentos fantásticos David Roas dice los románticos abolieron las fronteras entre lo interior y lo exterior entre lo irreal y lo real entre la vigilia y el sueño entre la ciencia y la magia ello supuso la afirmación de un orden que escapaba a los límites de la razón y que sólo podía ser comprensible mediante la intuición idealista lo desconocido era pues una realidad más vasta que la que la razón había acotado y que se consideraba como única realidad para desde el punto de vista externo y el ser humano desprovisto ya de religión no encontró otra defensa ante ello que el miedo o la búsqueda de otros ideales que van a buscar los románticos bueno entonces en ese contexto va a surgir en ese contexto que va a unido también a la exploración de las angustias de las pasiones de las aspiraciones profundas del enigma de la muerte el enigma de la muerte va a ser uno de los temas fundamentales que va a generar por un lado las novelas de amor y muerte y por otro lado también el tema del vampiro de la inmortalidad de la sed de inmortalidad unida al erotismo etcétera todo eso ¿no? entonces lo que quería decir es que y ya no quiero detenerme en todo porque si no luego no dejo a los demás continuar es que lo fantástico romántico que es de lo que estoy hablando ahora tenía como objetivo reivindicar un campo frente al poder del racionalismo y del cientificismo un campo atractivo que 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 por ejemplo y otros escritores alemanes Litschek Litschek y otros y los románticos alemanes como Novalis etcétera estaban percibiendo y que luego va a ser continuado por Escarra Lampoe por Nodier por Balzac por Baudelaire por Gautier este 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 campo lo sobrenatural lo sobrenatural que choca contra lo natural considerado como onnímodo y único inquieta al lector y Hoffman por ejemplo en Historia de Fantasmas si leéis esta historieta es muy bonita Historia de Fantasmas porque hay una chica que que a una hora determinada ve a una fuerza de una mujer que se le aparece y va a venir a traerle una misión una cosa y entonces quieren reaccionar porque dicen eso es un capricho de esta chica vamos a cambiar tiene que ser siempre a las 8 de la tarde y le cambian la hora del reloj le cambian la hora del reloj y para que las 8 para que o sea para que ella creyeran que eran las 8 y en realidad era una hora diferente y entonces cuando se da cuenta se da cuenta que que no puede ser que tienen que haberle cambiado la hora porque está viéndola y viene una cosa que se está moviendo en el aire y se va posando y tal y les fastidia es como un signo del más allá y les deja tontados a los a los hombres de la casa y a las mujeres ¿no? bueno y y le va a producir en algunos la locura ¿no? esta sobrenaturalidad de las cosas bueno entonces ese fantástico romántico va a evolucionar a lo fantástico moderno a lo largo del 19 en lo fantástico moderno uno de los iniciadores es Maupassant que es un gran escritor francés ¿no? ¿qué es entonces lo fantástico moderno frente a lo fantástico romántico? es que ya lo sobrenatural no va a venir en choque con lo natural y lo racional sino que lo natural y lo racional se va a ver insuficiente para satisfacer las inquietudes y las ansias del ser humano dice Maupassant nuestro entendimiento está limitado nuestra visión de la realidad está condicionada por nuestros órganos y no podemos conocer nada más que una ínfima parte de la realidad que nos rodea estamos inscritos en el campo de lo infinito y nos puede seducir lo irracional las pasiones más inmediatas pueden alterarnos pueden cambiarnos la locura nos puede transformar entonces él va a investigar el tema de la angustia existencial ¿no? por ejemplo en Leorla que Leorla el Orla ¿no? que hay como un ser extraño que se está apoderando de la mente del personaje y le está vampirizando la mente y le está transformando y él no sabe si eso es un sueño o si es un ser verdadero y le hace vivir en unas obsesiones terribles ¿no? al final dirá para matarlo no tendré más que remedio que suicidarme ¿no? bueno la angustia la angustia interior la irracionalidad el fallo de respuesta que tiene el ser humano ante el mundo que le rodea que ya no es el mundo más maravilloso sino que es un mundo de digamos de misterios de obsesiones de 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 mundos inquietantes que a veces a través del magnetismo a través de la hipnosis etcétera podían eso hace que el tema de la de la locura ¿no? y el tema de la de las obsesiones sean las que vienen a chocar con la vida ordinaria ¿no? entonces lo fantástico moderno en la línea de 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 Maupassant no viene de un enfrentamiento entre lo sobrenatural y lo ordinario sino entre las insuficiencias los enigmas de lo natural frente al yo frente a las ansias de infinito del yo sabéis que a Maupassant le tuvieron que internar y murió loco también porque porque ya se desquició al final de la vida y ya creía que estaba perseguido por 20.000 fantasma y obsesiones ¿no? entonces estos seres monstruosos que generamos en nuestra propia interioridad estos miedos que nos acechan todo eso es ya va a estar cultivado por los escritores de lo fantástico moderno seguirá por ejemplo Joseph Sheridan Le Fanu Billet de Lilladam Henry James Bram Stoker que es también narrador de cuentos fantásticos y de la figura del vampiro Montaigne Rhodes James etcétera y luego en el principio del XIX vendrá toda una especie ya de de apertura a sueños y figuras monstruosas en la línea de Lovecraft y en la crisis de valores de fin de siglo frente a los simbolistas que buscan la armonía universal como Rubén Darío y los grandes poetas van a hacer poemas en prosa de cuentos fantásticos Rubén Darío tiene Clemente Palma Leopoldo Lugones Amado Nervo por ejemplo el donador de almas o Mencía Mencía es el sueño de un sueño es muy bonito porque son dos sueños que se cruzan en la época del greco en Toledo Horacio Quiroga Fabio Fabio Fiallo luego ya vienen Borges Bío y Casares etcétera bueno todo eso ha ido evolucionando y se ha ido transformando según los contextos socioculturales de la época porque la literatura de Borges por un lado entra casi en lo fantástico neofantástico visionario en algunos en algunos cuentos y en otros en lo fantástico más realista como el otro por ejemplo u otros de sus cuentos bueno ¿qué es entonces lo fantástico postmoderno? pues dado según Roas y otros dado que la ciencia la técnica el mundo que nos rodea está digamos desestabilizando las bases que se iban las bases cambio de paradigma científico ¿no? entre el final del siglo XIX y el principio del XX se produce un cambio de paradigma científico con las teorías de Einstein sobre la redactividad la física cuántica etcétera y ya la realidad que no se envuelve ya no es una realidad estable fija sometida a leyes intocables etcétera etcétera no no es una realidad que está transformándose y que según el observador el mismo observador la modifica por la observación porque las partículas subatómicas si las sometemos a una observación el hecho de ser observadas las hacen cambiar ¿no? y el que las observa las ve de una manera distinta que si no fueran observadas quiero decir que la realidad en sus profundidades es algo que es misterioso abierto inestable y que el sujeto que lo percibe lo construye lo da un sentido pero que se le escapa al mismo tiempo ¿no? bueno entonces en este contexto surge la literatura postmoderna ¿no? en donde se ha roto el concepto de realidad objetiva pura ¿no? y va a aparecer la realidad como algo inestable móvil que según las propias vivencias las propias obsesiones las propias inquietudes del sujeto va a interpretar va a ver de una manera distinta lo que llamamos la realidad lo real que en sí mismo es pura apariencia ¿no? bueno entonces según Roas la literatura postmoderna como no tiene que traducir la realidad sino que la tiene que hacer interpretable y la tiene que hacer visible en su complejidad el escritor genera un mundo propio autorreferencial ¿no? en donde todo lo que presenta lo va a presentar de una manera inquietante en contraposición a las normas llamémoslas de nuestros hábitos de nuestras costumbres de nuestros estereotipos ¿no? y va a hacer una literatura de ruptura inquietante y de búsqueda de nuevos sentidos a la vida misteriosa del ser humano ¿no? entonces el problema del desdoblamiento el problema de la identidad el problema de la irracionalidad va a surgir del artefacto que construye artefacto construido con una digamos retórica de imágenes iluminadoras propias del poder de la literatura porque la literatura es la que a través de esta historia narrada extraña mundo imaginario que nos inventa el escritor nos permite entender cosas que se nos escapaban o nos permite descubrir sensaciones que están por debajo ocultas pero que pueden ser tan reales o más que el mundo que nos rodea ¿no? entonces va a surgir ese tipo de literatura del conflicto y la justaposición conflictiva de órdenes de realidad diferentes ¿no? alteraciones de la identidad desdoblamientos confusiones visionarias bifurcaciones suplantaciones en algunos relatos el autor puede atribuir la voz narrativa a seres que hablan del otro lado al ser que ha cruzado al otro lado de los límites de lo real ¿no? entonces el otro lado puede ser el vampiro que en estas de Ana ¿cómo se llama? Ana Rice entrevista con el vampiro todo el mundo del vampiro va a ser dado desde él mismo hacia el lector igual que puede ser uno que ya ha muerto el narrador de su propia historia porque ya viene una voz del más allá o uno que se ha transformado en animal como vemos en algunos de los relatos de Olgoso que ha pasado por una metamorfosis y dice yo soy el zorro disecado que os contempla ¿no? una cosa así el cocodrilo exacto bueno quiero decir que este tipo de literatura que está cuestionando lo real y que habla en profundidad no es un tipo de literatura meramente realista es un tipo de literatura en donde el lector está sobresaltado desde el primer momento y tiene que situarse y tiene que meterse en una especie de mundo propio ¿no? el mundo propio del texto bueno voy terminando en realidad es un género la literatura fantástica bueno dentro de los escritores postmodernos por mencionar aquí llamémosles que han avanzado en planteamientos que han hecho avanzar la estética tenemos aquí a José María Merino y a Ángel Olgozo Cristina Fernández Cubal ya lo había hecho con una serie de relatos por ejemplo La mujer de verde Los altillos de Brumal etcétera de estas crisis interiores de transformaciones del personaje una gran escritora de literatura fantástica además de estos tenemos David Roas que escribe Fernando Ibasaki que trata mucho del tema del humor negro y la muerte Félix J. Palma Juan Jacinto Muñoz Rangel en México por ejemplo de Cilla Udave que hace una literatura también lúdico fantástica etcétera en fin hay toda una serie de escritores que está con un dinamismo creativo desde hace como 15 o 20 años abriendo unos caminos a literatura fantástica en lengua española no solamente aquí en España en Argentina en Perú en México en México hay muy buenos escritores en este que murió hace poco Carlos Fuentes inquieta compañía por ejemplo de él y la aura etcétera son textos de literatura fantástica clásicos ya bueno entonces Michelle Vieños y Charles Griebel se plantean si es de verdad un género la literatura fantástica y van a decir que supera el campo de lo literario porque las inquietudes y las emociones que hace surgir la literatura fantástica o las angustias también están en relación con el cine fantástico el cine la imagen el cine fantástico que ha digamos ha hecho versiones de obras de literatura pero también ha hecho obras propias por ejemplo los otros de Alejandro Amenábar la habréis visto es una obra de literatura de literatura de cine fantástico impresionante entonces el cine fantástico ha generado también su propia estética fantástica entonces supera a lo literario y lo anima a profundizar porque se han hecho muchas versiones por ejemplo del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde etcétera y de esa duplicidad del ser humano entonces quiero decir que está el cine fantástico está la literatura fantástica y está el arte de la pintura la pintura es simultánea es una representación de algo simultáneo pero eso de algo simultáneo para el espíritu es móvil porque nos sorprende nos inquieta nos remite a deducir una historia por detrás a deducir a extraer una inquietud entonces todo este tipo de no cualquier tipo de pintura meramente realista como un retrato la pintura expresionista por ejemplo la pintura incluso surrealista que nos hace pensar en algo que está más allá del cuadro y que nos remite a la misteriosa identidad del ser humano a sus sueños a sus obsesiones etcétera entra dentro de la estética de lo fantástico entonces es una estética transgenérica en cierto modo y que supera la pura literatura bueno para terminar cuántos cuántas direcciones podríamos observar dentro de lo fantástico pues hay varias direcciones una es la dirección de la estética de la indeterminación la estética de la indeterminación que surge ya en la época romántica de la ambigüedad del fenómeno inquietante percibido por el personaje o por el narrador personaje la confusión de mundos y fronteras entre lo vivido y lo soñado etcétera la apertura a lo sobrenatural inexplicable todo esto genera un deseo de explicación y entonces esa indeterminación va a hacer que el lector quiera encontrar una cierta explicación y hay escritores no hay teóricos que van a hacer de la explicación la clave de lo fantástico Todorov por ejemplo si si el texto que leo que me sorprende puede tener una explicación racional ya no es fantástico si si tiene una explicación que supera lo racional sería maravilloso luego lo fantástico es solamente el paso de la indubitación interpretativa que esa indubitación interpretativa o la inquietud interpretativa puede durar todo el texto como por ejemplo en otra vuelta de tuerca de Henry James en donde no se sabe si la institutriz es la que genera todo el misterio de los niños o los niños están poseídos por el fantasma de los criados diabólicos anteriores y los transforman bueno digamos que hay cuentos en donde la indeterminación y la ambigüedad se mantienen hasta el final esos para Todorov serían los cuentos fantásticos por excelencia pero si en el camino se llega a lo sobrenatural o se llega a la explicación racional ya no hay literatura fantástica esto es una manera muy hermenéutica y muy simplista de verlo fantástico porque no solamente es eso es una manera de sentir la misteriosa realidad del mundo y de la vida y de reaccionar ante ello no simplemente decir esto es así y cuando paso a esto ya es otra cosa bueno pues la estética de la indeterminación ha generado teorías como la de Todorov por ejemplo introducción a la literatura fantástica y otras muchas que le han seguido y luego hay otro camino que es la estética de la mostración del fenómeno del fenómeno inexplicable la estética de la visibilidad de lo fantástico no ya de la deducción interpretativa y en esta línea ya viene de la novela gótica que es que el monstruo está ahí en el texto lo inexplicable está ahí delante Bram Stoker con Drácula que hace pues presentar al monstruo delante de nosotros y que ese monstruo es ambiguo porque es un muerto vivo o un no muerto y está ahí haciendo a través de la seducción y del mordisco y todo eso está haciendo un mal contra el que hay que reaccionar pero eso ya no es la estética de la indeterminación eso es la estética de la visibilidad de la mostración de tal entonces hay muchos escritores que van a ir en esta línea demostrar directamente al lector seres situaciones fenómenos inquietantes enmarcados en el mismo texto producidos dentro del mismo texto que no hay que interpretar con ambigüedad sino porque están ahí ¿no? entonces esta línea del exceso porque son elementos que rompen los esquemas lo llama Meli el exceso ¿no? la representación de lo visible tiene un carácter a veces visionario o a veces de fascinación y a mí entender Ángel Olgoso en muchos de sus textos por ejemplo en Bibliario Negro que he hecho un estudio ahora presentarlo que ya lo conoces tiene esa estética del horror encarnada en situaciones concretas que nos fascinan y además con un con una un verbo ¿no? una retórica tan atractiva tan seductora del dominio de la palabra evocadora poética rupturista casi surrealista o el famoso relato de Aramundos Aramundos que es un afilador que cuando toca el silbato suyo se transforma el mundo entero y desaparece el tiempo ordinario y viene el tiempo de la totalidad y todo y todo según está descrito por él todo se transforma de una manera mágica a través de la palabra evocadora ¿no? de la musicalidad del ritmo la música también en José María Merino en algunos ¿cómo se llama el de los Beatles? All you need is love la música en el metro de Príncipe de Vergara allí que van la música nos llega a percibir una especie de paraíso inalcanzable de felicidad inalcanzable y lo hace magníficamente José María Merino en cuentos de los días raros me parece ¿no? sí, sí, sí y esto de la música bueno también tiene la última tonada a fin de otras cosas esto de la música y de la literatura supera también el campo de lo que decía yo de lo puramente literario ¿no? bueno entonces el termino ya ¿no? el este tipo de 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 literatura actual tiene la mostración y tiene también lo fantástico desconcertante lúdico y de ruptura irónica con el mundo que nos rodea por ejemplo Fernando Ibasaki Ahojabar Funerario Ángel Orgoso Los diablos del lugar La máquina del engaidecer hay muchos relatos irónicos incluso de de cierta ¿cómo diríamos? no me sale la palabra ahora de cierta perversidad en el narrador y de cierta manera de 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 hacer sufrir al lector ¿no? y de romper muchos esquemas de por ejemplo en 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 Brevario Negro Fúnebre Sabor a Tiempo Muerto si leéis Fúnebre Sabor a Tiempo Muerto o Arstopiaria ¿eh? ahí vais a ver un malestar enigmático ¿eh? bueno entonces esa literatura lúdica de 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 ruptura de moldes de ironía está también por cultivada por Cecilia Audab en México por Jacinto Muñoz Renge por Félix J. Palma etcétera y luego está la exploración de la metafición que José María Merino desde desde novela de Andrés Schof pasando por El viajero perdido y por este librito que tengo aquí el libro de de las horas contadas y tal esta metafición de meter al escritor y a su obra dentro de la obra y de producir metalépsis niveles de sentido distintos y de visión distinta y de hacer de la literatura la manera de entender la vida que nos rodea ¿no? y de hacerla perceptible en su misteriosa realidad todo eso es un maestro en ese campo eh terminé diciendo terminaré diciendo también que en la en la literatura contemporánea hay un subgénero que se ha abierto camino que lo han cultivado muchos ellos dos que es el micro relato el micro relato hemos pasado del cuento de cierta extensión eh al micro relato que puede ser de dos frases de cuatro frases de una página y entonces exige una estética muy implícita muy alusiva muy atractiva porque claro en pocas líneas eh hay que dar a entender muchas cosas y a veces rompe los moldes de los mitos por ejemplo el de Ulises el de Don Quijote el de el de tal el de la creación el de la creación del mundo el del final del mundo en fin eh y se produce eso lo ha estudiado la ¿cómo se llama? la profesora esta de de que ha estudiado el micro relato ay se me ha ido el nombre ahora eh Irene Andrés Suárez Andrés Suárez sí vale tiene varias obras sobre el micro relato y el micro relato es uno de los subgéneros que más ingenio exige de la parte del escritor y también de complicidad con el lector y ese es uno de los campos que se ha abierto últimamente y que ha sido cultivado muy bien por estos dos escritores y yo termino aquí porque si no me alargaría mucho y nada más aplausos que se ha abierto a la parte del escritor y que se ha abierto a la parte del escritor y que se ha abierto a la parte del escritor que se ha abierto a la parte del escritor